Oye, Rocky, este, tengo... Señores, miren, esto es una crítica constructiva que voy a hacer. Son dos críticas constructivas. La primera la voy a hacer a mi gran amigo Emanuel Sunshine Logroño. Y a Doña Gilda Santini también, porque los dos tienen el programa este, el GEMIX. ¿Cómo que se dice? El RIMIX. El RIMIX, el RIMIX. Vamos a ver este video donde hay un muchachito en silla de rueda. Y bendito, esto no puede ser parte de la comedia. Y si la comedia, si este muchachito estaba allí, no debieron tirársela así encima. Vamos a verlo, adelante, y después voy a explicar. Ese es el ladrón. ¡Fernan! Vamos para acá, Fernan. Ven para acá, mira. Es el tipo que se robó las cosas. ¡No fuiste! Dale ahí, 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 muy bien, muy bien. Ese muchacho de camisa roja está en una silla de ruedas. Es un muchacho impedido. Ponlo de nuevo. Ponlo de nuevo y me lo vas a poner ahí en cámara lenta cuando vayan encima del muchacho. Ven, ven para acá, mira. Es el tipo que se robó las cosas. Eso no se hace. Ese muchacho está en una esquinita allí. Dale ahí, dale ahí, dale ahí, dale ahí. Pablo en cámara lenta ahora. Mire, dale. Mire, mire el muchacho que claramente en sus manos se ve que está impedido en una silla de ruedas. Miren la cara, la cara del muchacho. O sea, eso, eso no se hace. Eso no se hace. O sea, yo creo que Sunshine Logroño y Oñahilda Santini deben tener un poquito más de cuidado y ya va. Mire, prácticamente lo sacaron, lo sacan de la silla al muchacho impedido. Pero yo veo que él está amarrado, que si no llega a estar amarrado en la silla. Claro, lo tumban. Y bueno, y lo pudieron haber tumbado porque se pudieron ir con la silla de frente también. Así que Sunshine y Doña Agila, importante, importante eso. O sea, tienen que, a la gente impedida aquí hay que protegerlas. Eso es muy importante. Así que díganle a sus comediantes que tengan un poquito de más cuidado. Otra que voy a, otra crítica, Rocky. Es a Raymond Arrieta. ¿Raymond Arrieta? Sí, porque estaba en el programa de Raymond. Raymond y sus amigos. Sí, Raymond y sus amigos. Parece que tienen como especie de, es como decimos, una novela narrada. Y entonces cogen gente del público. Ok. Parece que se dieron cuenta que estaban metiendo las patas con este, con esta, ¿cómo se llama? Con este, esta disque comedia vacilando a una señora que estaba allí. Vamos a verlo, vamos a verlo, después le explico. A ver. ¿Qué pasa ahí? El malvado Silvino. Van enfocando gente del público. ¿Ves? Chévere. Ese es Silvino. Sin embargo, Silvino es aconsejado por la bruja Gertrudis. Miren eso. Miren eso. Lo que no contaba. Yo no sé si terminar esta novela y dejarlo para después. Vamos a dejarlo, vamos a terminar la novela. No puedo aguantar hoy ya. Bueno, ahora lo importante es que ella no quiere nada. Tenemos que estar pendientes. Así que vamos a pasar con nuestro jurado. Ella es la Inca. Señores, parece que alguien le gritó algo a Raymond Arieta y, este, o él se dio cuenta de que estaban vacilando a una señora que yo no sé si la señora, pues, verdad, pues, este, es impedida o algo, pero, pero no eso de estar. O sea, entonces, imagínese, estar con esas estupideces, porque cojan a otra persona del público que ya esté preparada, porque eso está preparado. Pero en el caso de la señora parece que no, no la, no la, no estaba preparada y entonces se están burlando. Rocky, en este caso se están burlando de la, de la señora. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, porque es como dice la Comay, usted prepara el público antes. Eso es así. Claro. Así que a Raymond, a Sunshine, a Doña Gilda, tienen que tener un poquito de cuidado, ¿ok? Un poquito de cuidado con la gente del público, ¿ok? Hay que proteger a la gente y eso de estar con el bullying, diciéndole a la señora que si es bruja y se ve que la señora no estaba en esto, no la habían hablado. Así que crítica constructiva para la próxima. Bueno, oye, Rocky, otra, otra crítica constructiva. Esto es una tercera. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué yo le he dicho a todas las personas que salen en televisión en torno a su vestuario? Ah, bueno, que obviamente, pues, que estén bien al día, cuestión de que luzcan bien en televisión. A las damas, ¿qué yo le he dicho a las damas cuando están haciendo un paso de comedia o reportando, lo que sea? ¿Qué yo les he dicho? Ah, bueno, que utilicen la ropa adecuada para locación. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero sobre todo, que se cuiden. Que se cuiden, que se cuiden, que se cuiden. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, en una comedia hay una muchacha y hay un muchacho. Y en esa comedia parece, oye, Rocky, parece que o no le dan intercambio o la muchacha es pobre porque tiene un clase de boquete en la ropa. ¿Qué? Vamos a verlo, vamos a verlo. ¿En televisión? En televisión. A verlo. Mira, mira. Eso y más. Mira, mira, mira. Mira eso. Mira eso. Es clase buriaco, son un buriaco. Mira, mira. Ella se llama Yaisa. Mire, doña Yaisa. Pónmela ahí, pónmela ahí. Pónme a doña Yaisa ahí. Ponle a Yaisa ahí. Yaisa Figueroa. Mire, 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 mire. Ah, Yaisa Figueroa. Sí. Mire, Mrs. Figueroa. O comprese ropa, o llame, hable con Danilo, o si no, pues mire que Danilo hable con Rocky para que le compren ropa. Opa, ¿cómo usted va a venir con esos boquetes ahí? Y menos en media TV que si se rompe el traje, mire, que vaya el closet de la Coma y que usted tiene ropa como... Sí, mire, yo le, yo le, hasta le regalo, doña Yaisa. Hasta le regalo. Pero, mire, acércatele a ver, ¿se le puede acércala al boquete? Miren eso. Miren eso. Pero, mire, pero que usted también tiene que pensar que quizá eso puede ser una especie de ventilador. No, señor. ¡Ay, oye, qué! ¡Soblo, rey! ¡Ay, oye, qué! Oye, Rocky, Rocky, tú sabes que aquí, Megan, Megan... Megan Markle. No, 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 la de aquí, la de Puerto Rico, la de Miss Universe. Ah, Megan... Megan Parkinson, 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 Parkinson. Parkinson, yo no me acuerdo mucho el nombre de ella. ¿Madison qué? ¡Madison Anderson! Me dice que es Madison Anderson, me confunden los nombres en inglés. Mira, entonces, entonces ella dijo, ay, Dios, me pongo, estoy nerviosa, perdón, que esto y lo otro. Mira, en Miss Venezuela, una muchacha que se llama Oriana Pablos, ella es del Distrito Capital, 22 años, ingeniera, ingeniera, ¿ok? Mira, mira el huevo que ha puesto. Vamos a verlo, adelante, adelante. A ver. Si una de las finalistas del Miss Venezuela 2019 estuviese aquí, en mi programa, le haría la siguiente pregunta. ¿Por qué debe ser premiada la belleza? ¿Cuál pudiera ser la contribución de la belleza a la sociedad? Y ahí va a contestar ella. Gracias, Shirley. Distrito Capital, tu respuesta. Bueno, la belleza puede ser utilizada como plataforma para impulsar un mensaje mucho más allá. Olvidamos que la belleza no es solamente lo que consideramos belleza interna y belleza externa. ¿Qué podemos hacer con la belleza? Con la belleza podemos impulsar planes de desarrollo para mejorar el país, impulsar... Disparate. ¿Impulsar qué, mija? Dime, ¿impulsar qué? Estrategias. ¿Y qué más? Discúlpeme, estoy súper nerviosa. Propio de ser finalista. Bueno, ¿cómo les venía diciendo? ¡Oh, my God, James! ¡Ay, cómo mal! Oye, Rocky, eso es lo que yo llamo una cantinflada. Sí. Está peor que Papo Swing. Tú sabes que Papo Swing empieza a... ¡Ay, señor! Señor, mira, ponme eso de nuevo. Déjame respirar. Ah, sí, vea, respirar, respirar. Mira, ponme eso de nuevo. Miren, miren lo que ella habla de la belleza y mete unas cosas ahí, qué sé yo. Sí. Qué clase cantinflada. Vamos a verlo. A ver. Si una de las finalistas del Miss Venezuela 2019 estuviese aquí, en mi programa, le haría la siguiente pregunta. ¿Por qué debe ser premiada la belleza? ¿Cuál pudiera ser la contribución de la belleza a la sociedad? Contribución de la belleza. Gracias, Shirley. Distrito Capital. Vamos, Shirley. Bueno, la belleza puede ser utilizada como plataforma para impulsar un mensaje mucho más allá. Olvidamos que la belleza no es solamente lo que consideramos belleza interna y belleza externa. ¿Qué podemos hacer con la belleza? Con la belleza podemos impulsar planes de desarrollo para mejorar el país, impulsar estrategias. Tranquila, mi distrito capital. Discúlpame, estoy súper nerviosa. Parte de la emoción. Propio de ser finalista. Bueno, como les venía diciendo. Señoras y señores, ese es el disparate más increíble. Llegó, llegó tercera, cuarta, quinta, finalista. Pero Comay, ¿usted sabe que usted puede impulsar con la belleza? ¿Qué puede impulsar? A Jaime Mayor a su cama. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, ja!